Hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de cocinando con ángel hoy les voy a compartir una receta muy sabrosa alitas de pollo adobadas con achiote los ingredientes son los siguientes 2 kilos y medio de alitas de pollo una taza de jugo de naranja una cucharada de miel de abeja media barrita de achiote 4 chiles guajillos anchos aceite y sal el necesario y vamos a preparar lo primero que vamos a hacer es pasar las alitas en la parrilla de la estufa la vamos a hacer de esta manera nada más es para que se le quemen lo que le pudo haber quedado de las plumitas esto es muy fácil vamos a hacerlo con cuidado para evitar que se nos quemen yo aquí las mías ya las tengo muy limpias ahora lo voy a partir en las partes que vamos a utilizar esto vamos a ir haciendo en el huesito para que se nos facilite partir las alas el piquito de la alita no la vamos a utilizar nada más van a ser estas dos partes ahora voy a seguir con todas las alas una vez que ya tengo partidas todas mis alitas ahora en una olla con medio litro de agua aproximadamente la voy a poner a hervir una vez que empiece a hervir el agua le voy a agregar los chiles guajillos esto va a ser para que se nos remojen bien una vez que deje remojar 10 minutos mis chiles ahora se los voy a agregar al vaso de la licuadora con esto va con esto todo todos estos ingredientes vamos a marinar vamos a agregar nuestras alitas en seguida le voy a agregar la mitad de la barrita de achiote la taza de jugo de naranja la cuarta parte de taza de vinagre de manzana también le voy a agregar la cucharada de miel de abeja esto nos va a quedar muy sabroso en seguida le voy a agregar también un poco de sal ahora sí vamos a llevarlo a licuar una vez que ya tengo licuados todos los ingredientes yo aquí en la charola agregué la mitad de las alitas lo que yo quiero es que todas queden bien cubiertas por eso lo voy a hacer en dos partes estas alitas las vamos a dejar marinar por aproximadamente de 3 a 4 horas mientras más tiempo deje uno las alitas reposar con este chilito es mejor porque el sabor es más sabroso si usted puede prepararlo un día antes lo puede dejar toda la noche en el refrigerador y le da un sabor pero muy sabroso una vez que ya tengo bien cubiertas todas mis alitas miren así es como deben de quedar ahora vamos a dejarla reposar una vez que ya pasaron 4 horas ahora en una cacerola agregué lo suficiente de aceite esto va a ser para poner a freír nuestras alitas con mucho cuidado para evitar quemarnos ya que el aceite está muy caliente así es como van quedando nuestras alitas miren no es necesario voltear ya que el aceite las cubre muy bien así nos deben de quedar las alitas ya miren ahora lo que estoy haciendo es retirar las yo las estoy poniendo en una servilleta absorbente eso es para que le quite el exceso de grasa mire que sabrosa nos quedaron bien amigos pues aquí tenemos listas nuestras alitas adobadas con achiote nos quedaron riquísima yo los invito para que lo preparen para que vean qué sabrosos quedan bien amigos pues eso es todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal compartir mis vídeos y dar manita arriba no olviden suscribirse a mi canal